Hemos tenido comité consultivo y conferencia sectorial, temas muy interesantes encima de la mesa, tanto los que van directamente ya a Bruselas, a negociaciones para continuar, aprobados por el Consejo Consultivo, como la línea de ayudas que se ha aprobado en la conferencia sectorial, vinculada a lo que es la promoción del sector vitivinícola, la promoción de vino en terceros países, en el que Castilla y León consigue una financiación de 6,2 millones de euros, la tercera comunidad autónoma con mayor financiación y que permitirá a lo largo de este año poner en marcha 150 acciones de promoción del vino en nuestra comunidad autónoma, correspondientes acciones que van a llevar a cabo 144 bodegas específicamente y 10 denominaciones de origen y asociaciones relacionadas con el sector del vino. Muy importante estos programas de promoción en los que el vino de Castilla y León está ocupando cada vez mayor relevancia en mercados internacionales. Hay que tener en cuenta que desde 2015 a este momento el crecimiento de exportaciones en el sector del vino de calidad ha supuesto más de un 4% de incremento. Estamos hablando de un volumen de comercialización de 182,3 millones de euros en un año de comercialización en el vino exterior y como digo un crecimiento superior al 4%. Queremos seguir trabajando en esta línea de comercialización internacional apoyando a nuestras bodegas, apoyando al sector vitivinícola. Por eso es importante esta financiación que llega directamente de los programas europeos y que, como digo, es la tercera comunidad autónoma en volumen de financiación. Por lo tanto, un buen dato para el sector del vino, teniendo en cuenta que todos los proyectos que se han presentado han conseguido financiación vinculada a los fondos europeos. Por lo tanto, una buena noticia y ánimo para trabajar en esta materia, en la internacionalización del vino. Además, en esta tarde la comunidad autónoma de Castilla y León ha asumido la representación del resto de comunidades autónomas durante este semestre en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. Importante, teniendo en cuenta los temas que están encima de la mesa, vinculados al cierre de la reglamentación vinculada con el sector de la agricultura ecológica, los avances para la sostenibilidad a futuro del sector lácteo, que en este momento está empezando a repuntar y en el que se siguen evaluando las medidas adoptadas en el momento y, sobre todo, en un momento importante porque finaliza la cuota del sector remolachero y hay que avanzar también en esta materia para que los países, el resto de países que forman parte de la Comisión de la Comunidad Europea entiendan la importancia que tiene este sector en la comercialización y también en la posibilidad de posicionamiento en mercados internacionales en lugar de importar azúcar, llegar a producir lo suficiente como para no tener que importar e incluso ser exportadores una vez que finalizan las cuotas en el sector. Gracias. 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 Gracias.